I'm making numbers, but still humble Todos estos cabrones corren si se forma el Royal Rumble Cuando no estoy en la city, estoy chilling por la jungle Tengo un ángel y un demonio metiendo pila en el hombro Young Kings, baby Están tirando fotos pa' estructurar los andamers Ella solo fuma exótico